Coscos, cantinas y pueblos, barrio mariachi y hallazgos sonoros. Esto es En el Rincón de una Cabina. Yo soy Cornelio García y les invito a la próxima ronda. ¡Bienvenidos! Estoy en el rincón de una cabina. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho. ¡Bienvenidos! Quiero tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho. ¡Bienvenidos! Bésame, bésame mucho. ¡Bienvenidos! Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Tal vez mañana, ya estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues una mañana muy bonita después de esos tormentones que caen en nuestra ciudad y esos truenos que hacen echar brincos. Me acuerdo de una película, será Macario, donde empieza a llover y pues el Macario se hace rico, será el gallo de oro, ya no me acuerdo, pero caen unos truenos y como ya eran ricos, ya vivían, tenían recámara para los niños y recámara para el matrimonio. Y cuando empiezan los truenos, una tormenta tremenda, los niños se bajan de la cama y corren a refugiarse con los papás. Me marcó mucho esa escena, porque yo creo que yo hacía lo mismo de niño en Tenamazlán. Tenía cinco años, tronaba el cielo y me asustaba, iba corriendo, pero lo que más me asustaba era cuando venían mis cuñadas de San Buenaventura a Tenamazlán y para dormirme de niño, yo no tuve hermanas y quería mucho a mis cuñadas. Tengo un recuerdo muy bonito. Me ponían en sus piernas, me acostaban en sus piernas y recuerdo que la luna de agosto es muy grande, es muy bonita y yo como que estaba dormido, pero estaba despierto oyendo como hablaban de sus novios, mis cuñadas, bueno, de sus esposos, recién casadas con mis hermanos. Pues yo desde niño escuchaba pláticas muy bonitas, interesantes de lo que era casarse, estar recién casado y mis cuñadas me daban por dormido, pero yo contemplando la luna y contemplando un cerro de pinos y robles que está cerca de Tenamazlán, que me recuerda el fondo del cuadro de la Mona Lisa, ese paisaje semiárido y me acuerdo que yo contemplaba en la noche la cresta del cerro ardiendo, como ahorita está ardiendo California. Tú veías, no se veían las llamas, pero veías allá arriba en la cresta de la montaña, la silueta de los árboles ya todos chamuscados y veías las brasas, la lumbre desde lejos, eso me daba mucho miedo y bueno, pues se incendiaban en tiempos de calores los cerros antes. Bueno, señoras y señores, le paso el micrófono a Perla, porque yo hablo mucho, pero nunca hablo del tema, siempre ando hablando de mi rancho y yo creo que voy a tener que ir a visitarlo un rato. Luego les paso la página de San Buenaventura, Perla se los va a pasar, porque lo estamos enriqueciendo con un señor cura que dirige esa página y él se llama, ¿cómo por favor? Gustavo Castillo. Gustavo Castillo. Entonces, este joven sacerdote es sobrino mío porque su mamá era hija de Gerardo Cueva y hijo de mi tía abuela Dionisia Huitrón y yo pues tenía de abuela a Gerarda Huitrón, eran hermanas y por eso él, Gustavo, viene siendo mi sobrino. Bueno, pues miren, ella les va a presentar el programa, yo creo que va a estar sabroso, van a ver. Buenas tardes a todos. El programa de hoy está dedicado a la señora Consuelito Velázquez, gran mujer, compositora, mexicana, nacida en Zapotlán el Grande o Ciudad Guzmán, Jalisco, que ha trascendido a nivel universal por su talento en la composición. Escuchamos hace un momento en la introducción del programa La canción Bésame Mucho, que sin duda es la canción más famosa del planeta. Sí, me dicen que es la que se ha grabado más veces y con diferentes intérpretes. Bueno, hasta Benny Morey, vamos a cerrar con Benny Morey. Yo no fui, chico. Yo te lo juro que yo no fui. ¿Quién iba a creer que ella compuso eso? Y cachito, cachito también para sus hijos, ¿verdad? Así es. Y bueno, una a su hijo y otra a su esposo, como que quiso mucho a Rivera Conde, ¿verdad? Sí, fue su único esposo. Siempre se refirió a él como el amor de su vida. Le compuso varios temas de amor y de desamor, porque también como todos tuvieron algunas diferencias. Pero, pues, siempre se mantuvo fiel a su familia, a su legado. Y hasta el día de hoy, Consuelito Velázquez es Consuelito Velázquez. Sí. A ver si aprendes de allí. Aprende a querer, aprende a amar. Estás joven todavía. Ya llegará tu príncipe azul, pero no te esperes mucho, porque hay veces que el príncipe azul pasa cerca de ti y no lo ves, porque estás viendo tu celular. Entonces, deben ustedes, las jovencitas, dejar el celular un rato mientras pasa el príncipe azul en su caballo blanco y ya le gritas, ¡Eita, tú, el del caballo blanco, ven, aquí estoy esperándote! Mire, tal vez ya han pasado varios príncipes azules, pero no son del tono de azul que a mí me gusta. ¡Ah, caray! ¿Y los cambias por otro o qué? Pues sí, sigo buscando un tono de azul. ¿Sabes? ¿No estás de acuerdo conmigo que la juventud está muy echada a perder? Como de tu edad para arriba o de tu edad para abajo. Más bien para abajo. No están echados a perder con tanta libertad. Más que echados a perder el tener acceso a tantas cosas tan fáciles. Por ejemplo, ahorita, yo lo veo con mis hijas. Y ahora, los pretendientes que tienen, todo por WhatsApp, le mandan un mensaje y entre ellos se hablan, se contestan, quedan, no quedan. Y de un de repente las muchachas, ¡Mamá, ahorita vengo, voy a la plaza! ¿Pero con quién o qué? Porque antes no, antes tenían que juntar el valor suficiente para hablarte por teléfono o irte a buscar a tu casa. Ir a tu casa, te tocaban con la dama en la puerta. A abordarte. Sí. Dar la cara a la familia, a los padres, a los hermanos. Así era, así era. Y entonces, eso ya genera una responsabilidad para saber con quién andan tus hijas y tus hijos, porque ahorita ya peligramos todos, ¿no? Sí, pero también ser realista. Ya no estamos en los tiempos de tocar la puerta con la dama y esperar a que salga el suegro con una 45. ¿Qué quieres? No, bueno, yo quería... Vengo en plan, pa, señor, no se enoje. Guárdela 45. No vengo a pelear. Pero quiero tener relaciones con su hija. No, hombre, vete a bañar. Pues, ¿cómo no? Ni trabajas, ni sé. Conozco muy bien tu vida, porque ya sabía que andabas rondando en la casa, allá por el portillo del Corral, para platicar con mi hija. Pero ni se te ocurra, vean cita de amor con Silvia Pinal, Jaime Fernández y el padre malo cacique. Cada rato la pasan en Canal 7, se las recomiendo. Cita de amor y el malo es Carlos López Moctezuma, es el padre. ¡Qué actorazo ese hombre, qué bárbaro! Y Jaime Fernández, que actuó en Tarahumara, es muy bueno, hermano del Indio Fernández. Y hay otro hermano de él que sale de militar, bueno, de jefe de los rurales. Bueno, he dicho. Pues sí, son cuestiones culturales que, bueno, pues la modernidad no se ha alcanzado. Bueno, volviendo al tema, escuchamos la interpretación de Bésame Mucho con Cesaria Ébora. Cesaria Ébora es una cantante, era una cantante originaria de Mindelo, Cabo Verde, en África. Fue una colonia portuguesa en África, está en las costas de Senegal, es un archipiélago de islas. También era conocida esta señora como la diva de los pies descalzos, debido a su costumbre de presentarse descalza sobre los escenarios, en solidaridad con los sin techo y las mujeres y niños pobres de su país. Vamos a escuchar con diferentes cantantes e intérpretes las canciones de Consuelito Velázquez. Y vamos a escuchar a Consuelito Velázquez ejecutando un solo con su piano, que era una pianista extraordinaria. Y la pieza es un huapango, este, cucurru, cucú paloma, pero en el piano y a ritmo de son, aliciense, ¿eh? Bueno, es un huapango de Tomás Méndez Sosa, es zacatecano encantador, qué bonito, componía, qué fino. Yo creo que se fue a la prepa y después estudió una carrera. Oigan, pero qué dedos tenía esta mujer. ¿Cómo, cómo tocaba el piano? Este es un ejemplo de cómo partiendo de lo popular, aunque tocaba clásico, les da un tono clásico al huapango. Ahora, ella tuvo una preparación, ¿verdad, académica? Claro, ella fue una persona muy preparada, concertista de piano, compositora. Fue una mujer extraordinaria y adelantada para su época. Y guapa, y guapa. Su hijo la describe en una entrevista. Sí, vamos a leer un poco de su entrevista. Vamos a continuar con música, Maestro García. Vamos a escuchar una versión muy especial de una canción de Consuelito Velázquez que se llama Aunque Tengas Razón, pero interpretada por el señor José Alfredo Jiménez y Amalia Mendoza, la Tariácuri. Había otra versión, anduvimos escogiendo. Había una versión con José Alfredo Jiménez solo, muy buena, pero yo no quería escuchar a Dueto, la quería escuchar, esta canción a Dueto con Amalia Mendoza, la Tariácuri, que esa sí lloraba cuando cantaba, no estaba fingiendo, lloraba. Y el caso es de que escogí esto porque me trae recuerdos de cuando empezaba a estudiar en la UNAM y tenía novia en San Buenaventura y en las vacaciones venía a verla y esta canción estaba de moda. Les hablo de 1961, 62, 63, y yo iba al DF a estudiar y venía y me ponían esos discos en el, me ponían esos discos en la tiendita de Hildegarda Cueva, tía de Juan Cueva Yáñez, mi primo. Escuchemos. Salud, con unos traguitos de música para el alma, continuamos, en el rincón de una cabina. JB, Jalisco Radio. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa. Gobierno de México. Usar cubrebocas reduce hasta un 70% la probabilidad de contagio de coronavirus. Póntelo. Antes de colocarlo, desinfecta tus manos y asegúrate que cubra completamente nariz y boca. Si se humedece, cámbialo por otro. Al retirarlo, hazlo desde los sujetadores. Si es de tela, lávalo. Si es desechable, tíralo en una bolsa y desinfecta tus manos. Póntelo siempre. Póntelo bien. Estamos juntos y juntas y lo traemos bien puesto. El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad ni el desempleo. Les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50 mil muertes por coronavirus. En Jalisco, la Comisión de Búsqueda de Personas trabaja de la mano de instituciones de los tres niveles de gobierno, colectivos y familiares para localizar a las personas desaparecidas, dar acompañamiento y proteger los derechos de las víctimas. Si tienes un familiar o conoces algún caso de persona desaparecida, acércate a la Comisión de Búsqueda. En Calzada de las Palmas, número 30, Colonia La Aurora, en Guadalajara. O llama al 33 15 14 54 22 y en Facebook, arroba Búsqueda Jal. En Jalisco, estamos buscando Gobierno de Jalisco. Sonoridades que actúan con libertad. Ideas libres de mando. Polifonía exenta de vínculos. Independiente. Radios y nataduras. Música nueva y vanguardia auditiva presentada por Gilberto Flores. Lunes a viernes, 6 de la tarde. JB Jalisco Radio. La cultura también se disfruta desde casa. Cultura Jalisco presenta Botiquín Cultural Jalisco. Cuenta cuentos, recomendaciones, tutoriales, libros descargables, talleres y más. Consulta nuestro botiquín en cultura.jalisco.gob.mx y en redes sociales de Cultura Jalisco. La cultura nos une. Vibración de formas. Rumores humanos. Incoincidencia. Refractan ideas. Palabras con trascendencia. JB. Jalisco Radio. Traguitos de inspiración desde el rincón de una cabina. Regresamos. Que sacas del orgullo, que sacas del rencor, que saco de la vida. Si me falta tu amor, pensando eso he venido a pedirte perdón. A pedirte perdón. A pedirte que vuelva, aunque tengas razón. Perdón. Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no, y sé que hasta has deseado que te venga a rogar. Y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar, que la vida sin verte, no la puedo aguantar. Que me amargo la vida, si te dejo de amar. Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no. Y sé que hasta has deseado que te venga a rogar, y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar. Que la vida sin verte, no la puedo aguantar. Que me amargo la vida, si te dejo de amar. ¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? ¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? ¿Por qué no han de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después nos ven de orar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero, mucho todavía se vive. Solamente una vez, hay que aprender a querer y a reír, hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando. No quiero arrepentirme. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. No quiero arrepentirme. Quiero gozar esta vida, teniéndote siempre de mí hasta que muera. No quiero mozar. ¡Vaya maestro! Música ¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? Música ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? Música ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? Música 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 ¡Gracias! 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 Estamos sirviendo ya la del estribo y seguimos aquí en el rincón de una cabina. 3.000 watts de potencia desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM. Transmite con 50.000 watts de potencia. XCPVPoV 1080 AM. Transmite con 5.000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Tu opinión nos interesa. ¿Qué te gustaría escuchar por Jalisco Radio? Envía tus comentarios al WhatsApp 3338 14 0128 y por Facebook a Jalisco Radio. Jalisco Radio. El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos tomar las siguientes medidas higiénicas para garantizar tu salud. Tapa tu nariz y boca al estornudar. Utiliza la parte interna del codo para no contaminar tus manos. Evita tocar con tus manos ojos, nariz y boca. Lava tus manos por lo menos durante 20 segundos con agua y jabón. La clave contra el coronavirus es la prevención. Jalisco Radio. Si alguien de tu familia tiene una emergencia o necesita asistencia, recuerda que puedes llamar al 911 a cualquier hora y todos los días del año. Tu seguridad es lo más importante. 911. Sistema jalisciense de radio y televisión. Gobierno de Jalisco. Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. JB. Jalisco Radio. Uno derecho para el corazón. Aquí, en el rincón de una cabina. Regresamos. Ya llevo tres días tomando y llorando tu orgullo y olvido. Y hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido. Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así. Olvida las lágrimas tuyas y mías y separa a mí. Tú, orgullosa y bonita, yo tan celoso y rebelde. Tú, esperando la cita, yo que me muero por verte. Yo siempre así alarde de ser presumido y saber aguantar. En cambio contigo, soy solo un cobarde que sabe llorar. Tú, orgullosa y bonita, tú, orgullosa y bonita, yo tan celoso y rebelde. Tú, orgullosa y bonita, tú esperando la cita. Yo, que me muero por verte, yo siempre así alarde de ser presumido y saber aguantar. En cambio contigo, soy solo un cobarde que sabe llorar. Y hoy, queridos amigos, qué calidad de esta mujer, las imágenes que nos dice ya llevo tres días tomando y llorando tu orgullo y olvido. Fíjense, una mujer componiendo eso, seguramente dedicado a un hombre que ama mucho a una mujer y que quizá ni toma alcohol, pero bueno, ya llevo tres días tomando y llorando. Aunque hay mujeres que también se echan su tequilita y lloran por el ser amado. Y luego son bien pasionales y a veces llegan, acuérdense, la que se murió de amor de José Martí, que cantaba Óscar Chávez. Y bueno, pues el amor es como el mar. Acuérdense de Bukowski, que dice, hoy conocí un genio. Iba en el tren por la costa y se me acercó un niño de seis años. Y ya le dije, ¿te gusta el mar? No, a mí no me gusta el mar, es muy feo. Y ese día descubrí que el niño tenía razón, es que el mar es como la mujer. Lo mismo te da una buena revolcada o te pasea en sus olas tranquilas en Maruata, Michoacán. Ya, cabe. Maestro, ¿qué opina de la interpretación al piano de la maestra Consuelo Velázquez en el huapango de Tomás Méndez? Sí. Cucurrucucu Paloma, ¿qué escuchamos? Bueno, imagínate estar acostumbrados a escuchar la versión de tantos cantantes. Lola Beltrán, yo creo que es la que la popularizó más, de Tomás Méndez Sosa, un gran compositor. Entonces, digo yo, seguramente le gustó mucho ese huapango a Consuelito Velázquez. Entonces, porque lo interpreta siendo algo más bien campirano en su origen y un huapango con un ritmo, pues ya lo conocemos la diferencia entre el huapango y el son. No es lo mismo un son que un huapango, llevan ritmos diferentes en el mánico de la vigüela, por ejemplo. El caso es de que ella interpreta a su manera en su piano este huapango, pero de una manera magistral. No escuchas ni una nota fuera de lugar, ni una sola nota. Y le da todo el sabor, el feeling de lo que dice esa canción con sus letras. Pero aquí ella la interpreta con el piano. Es una belleza. Y Pedro Infante me preguntó, Perla, ¿dónde escuchó esta canción por primera vez? ¿O por qué le gusta tanto? Y le contesté, no sé dónde me pegó, porque en general recuerdo que una canción me pegó. Por ejemplo, la canción de Alondra. Y Alondra, me acuerdo que un primo en Tecolotlán, Arturo García Cueva, me llevó a Tenamazlán, en donde había un bebedero y un merendero, decía Jorge Negrete, en una esquina, enfrente de donde era el molino cuando yo tenía cinco años. Y dice, una plazuelita ahí en el mero centro de Tecolotlán, de Tenamazlán. Dice, mira, quiero que escuches esta canción. Y me puso Alondra. Alondra, creo que con los dos reales. El caso es que me gustó tanto que me la aprendí. Y después en los desayunos de San Carlos, donde estudié pintura, grabado y escultura, me acuerdo que decían mis amigos en unas mesas muy largas, bien con manteles, y luego naranjas y banderitas de papeles metidas, el palito lo metían en la naranja, y decoraban tan bonito. Y ya empezaba uno a desayunar. Era el desayuno de San Carlos, que es el 4 de noviembre. Y empezábamos a desayunar y platicar. Y de pronto entraba un mariachi por el portón que había a la entrada en la calle de Jesús María. Ay, qué trompezón me di. ¿Y qué creen? El son de la negra. No, 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 no. Todos empezábamos a echar gritos. Y algunos se subían al estrado a zapatear. Aunque fueran del DF. ¿Apú crees que los defeños no zapatean el son jalisciense, huapango? Tengo una foto donde está el maestro García, muy, muy joven, con su zarape, con su amigo el señor... Antonio Ceballos. Un saludo. Él vive en Salamanca. Con su amigo el señor Ceballos. Antonio Ceballos. Con el mariachi atrás de ellos y cantando a todo pulmón. En Alondra tenemos la boca abierta en Alondra y nos retrataron. Yo no sé ni quién. Los amigos tomaban fotos y luego te las regalaban. No había internet, nada de que te lo manden. O sea, no, Whatsapp. No, no. Te regalaban una copia porque te tenían a precio. La guitarra es muy coqueta. Hablando de eso, maestro. Sí. Vamos a preguntarle a nuestro público si quieren ver esa foto en su fanpage en Facebook. Porque no hemos dado las redes sociales. Ah, no. Ya dijo las redes sociales, señorita. No, se me olvidó. Disculpe. No, por favor. Dehila eso ya. Pueden mandarnos un Whatsapp al teléfono 3330-2141-36 y darnos su opinión de este y otros programas. Y si quiere que publiquemos esta fotografía donde el maestro tendrá unos 21 años aproximadamente. En la flor de su juventud. Puede también seguirnos en la fanpage de Facebook, Cornelio García Ramírez. Y nos pueden seguir también en Instagram, Cornelio-García-Ramírez. Y tenemos también un podcast en YouTube donde se van subiendo estos programas para que queden como consulta por si no alcanzan a escucharlo o quieren volver a escuchar el programa. Pues ahí nos pueden encontrar en YouTube también, Cornelio García-Ramírez. O búsquenlo por el nombre de este programa en el rincón de una cabina y ahí nos van a encontrar. Qué bien informada está usted. Me pongo nervioso. Tantos medios masivos de comunicación para este humilde conductor de radio o locutor. Oigan, pues qué bonito ir descubriendo tantos. Ya escuchamos a los hermanos Aizar y también los vamos a poner porque son de Tamazula, la tierra de mi abuelita Rosa. Entonces, bueno, pues les vamos a dedicar. Y sugieran ustedes también a quién les gustaría escuchar. Y esa foto, si la quieren ver también, digan, para mí es bellísima porque yo siempre he amado el folclore. Y como sabía que siempre llegaba el mariachi, dije, no me vayan a invitar. Y iba con un sarape de tapalpa y mi paliacate al cuello enredado, por favor. Entonces, iba bien listo ya para cantar. Tenía, entré de 19 años al 63. Yo creo que aquí tenía 20 o 21 años, sí. Apenas me estaba saliendo bigotito. Maestro, aquí tengo un fragmento de una entrevista que dio el señor Rivera Velázquez, el hijo de Consuelito, a la revista Proceso. Y en uno de los párrafos dice, A mi madre le impactó muchísimo el estallido de la Segunda Guerra Mundial y pensó al escribir Bésame Mucho en las parejas de novios que tenían que despedirse tal vez para siempre. Observadora de la vida, le importaba a la gente. Pero ahorita hablamos más de Bésame Mucho porque está Que seas feliz, que por cierto es una canción que viene a continuación. Bolero que se ha grabado en canción ranchera. Fue la primera canción en que la despedida amorosa estuvo marcada por un buen deseo. O sea, no, era una despedida amorosa, pero no era te odio y ojalá te pasen cosas feas, al contrario. Que seas feliz, feliz. No se trataba de maldecir al antiguo amado, es una bendición. Canta a la nobleza del amor, para ella lo más importante era el amor. Sus canciones son absolutamente sinceras, incluso las juguetonas como Yo No Fui, que la grabó antes que nadie, Benny More. Fíjate nomás, qué chulada. Con eso vamos a cerrar el programa de hoy. Pues ese que era muy saleroso, qué ganas de haberlo conocido. Pero ni modo, ya lo conoceremos allá donde se van los músicos. Vamos a continuar escuchando la canción Cachito, que se la compuso a sus hijos, en la interpretación de Nat King Cole. Y continuamos con una interpretación magistral. Que seas feliz, con Javier Solís. Vamos a escuchar, y pues en español Nat King Cole, se llama Natalio Reyes Colás, ¿te acuerdas lo que dice el piporro? Y como tengo mi hija Natalia, pues cuando la ve el guarro, dice el director desde kiosco en kiosco, le dicen Natalia Reyes Colás. Y yo le digo, no, 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 el papá soy yo, según dice eres. Muy bien, pues vamos a escuchar. Continuamos. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mama. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mama. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo puedo la cabeza, y lo único que puedo es repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Que seas feliz, 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 es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser, después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar conmigo. No importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Pues queridos amigos, como verán, en el rincón de una cabina, es un programa que con la venia de Sarita Valenzuela, que es nuestra coordinadora en radio, me dio permiso de hacer este programa en FM, aunque es música popular, pero hay veces que también ponemos en mi clásico, y pues hacemos investigación aquí con Perla Padilla, que me ayuda muchísimo, para darles a ustedes reseñas de quién fue quién, porque muchas veces escuchamos música y los locutores no le dan créditos al compositor, y yo los compadezco porque nadie se acuerda de ellos, pues nomás piensan en el cantante, porque como él da la cara y es lo más inmediato el cantante, muchas veces ni les dan crédito, y es injusto, porque oye, componer una canción o tienes que enamorarte o desenamorarte o que te abandonen, pero pues la fatalidad se transmuta en canción, diría Octavio Paz, ya dije. Esperamos que les haya gustado este programa, los dejamos con la interpretación de Yo No Fui con Benny Morey, Bartolomé Maximiliano Morey Gutiérrez, conocido como Benny Morey, apodado el bárbaro del ritmo o el sonero mayor de Cuba, fue cantante y compositor nacido un 24 de agosto de 1919 en Lajas, Cuba, estaría cumpliendo el día de ayer 101 años. Bueno, los dejamos con su interpretación de Yo No Fui y nos vemos aquí el próximo jueves. Hasta pronto. Esto fue En el Rincón de una Cabina. Por hoy, se cierra la cabina y los espero en la próxima emisión. Provecho y salud.